El Capacjá ya está listo, el Mapic nos dio su fruto para animar nuestra mente. Venimos para alegrarnos a tierras de la tristeza. Los hermanos tienen hambre, la tierra ya no es más nuestra. Nos cuentan que allá por Salta vale mucho más nuestra cosecha. Pero Centeno no quiere que los hermanos se muevan. En Quitilipi comentan que un gran malón se prepara. Mentiras, solo mentiras, para vestirnos de fiera. Celeste, cielo celeste, que nos regalas misterios. El brillo del sol que nace y de las aves en vuelo. Porque hoy te noto triste con un color ceniciento. Porque las nubes se han ido, porque se ha callado el viento. De punta a punta camina la policía de Centeno. Solo un cuervo muy ruidoso, nos regala caramelos. Pero al ir a agarrarlos, sus garras se vuelven fuego. La sangre cae en la tierra, las abuelas van muriendo. Los hombres por los gendarmes, son degollados asientos. Las partes y las orejas, las usan como amuleto. Ay, napa al piso lo que dan, los ecos de los lamentos. Corremos hacia los montes, como fantasmas con miedo. De que éramos culpables, eso queremos saberlo. Tal vez de sabernos dueños, tal vez de sabernos dueños. De nuestra tierra y su cielo. Los cuervos ya no volaban, estaban comiendo cuerpos. Ay, napa al piso lo que dan, los ecos de los lamentos. Ay, napa al piso lo que dan, los ecos de los ecos de los ecos de los ecos de los ecos.